¿Qué show, gente de YouTube? ¿Qué tal, tónicos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video aquí en este hermoso canal que es Normax Vlog. Y ya estamos en Tomorrowland. Así es, tónicos. Bueno, tónicos, hoy inicia Tomorrowland y vamos a ver obviamente ahorita, si tú ya lo estás viendo ahorita mismo ya está Tomorrowland. Papu. Obviamente, si no sabes por dónde verlo para que veas que somos buena onda te vamos a dejar el link en la descripción para que tú inmediatamente te vayas a ver a Tomorrowland después de ver este video. Claro, sí, que termine primero. Pero antes, pero antes hay temas de qué hablar esta semana. Ahora sí que los DJs hicieron de qué hablar esta semana aparte de Tomorrowland. Pero bueno, vamos con la primera noticia. ¿Qué? Pues voy yo. Bien, y empecemos con una mala noticia. Desgraciadamente, hay que decirlas al principio para que después sabemos bien el video. Bueno, y esta noticia tiene que ver con la Pumamillón porque ya les había platicado anteriormente que iban a presentarse en la Ribera Maya en Yucatán, México. Y pues bueno, de esto es precisamente las malas noticias. Hubo muchísima gente que se estuvo quejando de los precios y los paquetes que ofrecían para poder ir al festival. Y pues bueno, a Pumamillón se dieron cuenta de esto y pues le publicaron en redes sociales un comunicado donde lamentablemente están cancelando el festival. Y bueno, esto es lógico porque como dije la gente estaba muy molesta con los precios que le ofreciban para el festival. Así que Pumamillón dijo bueno, hay que cancelar esto porque si nuestros fans no están contentos obviamente no les vamos a dar algo que no disfruten. Y pues bueno, después de esto también aclararon que iban a hacer lo posible para, no sé, cambiar la locación bajar un poquito los precios porque ya saben que su show que presenta Pumamillón es uno de los más padres que existen así que por eso está algo caro. Pero bueno, ya que debido a los fans no pudieron adquirir muchos boletos para ir a este festival pues a Pumamillón dieron este comunicado y van a ver qué pueden hacer por trasladarlo a otro lugar y bajar los precios. Así que vamos a estar pendientes de qué publican en las redes sociales a Pumamillón y sus representantes para ver qué ocurre con este festival que al parecer se va a posponer y esperemos si lo cumplan y aunque se cambien de locación pero que cumplan este festival y satisfagan a sus fans. Bueno, tónicos Forbes así es, esta famosa revista donde habla de varias cosas pero también revela quiénes son los artistas con más billete en su cartera y hay un DJ que sigue siendo el rey del mejor pagado del mundo electrónico. ¿Y quién es? Así es, si tú ya tienes experiencia en este mundo o eres nuevo pues bueno el DJ mejor pagado no está Marshmallow ni The Chase Mockers no, 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 no es Calvin Harris El guapo modelo Así es, tónicos Calvin Harris volvió a ganar en el mejor pagado vemos que no le pueden quitar el lugar a Calvin Harris pero ¿quién sigue después de Calvin Harris? ¿Quién es el que tiene más billete en su cartera? Bueno, aquí ya se encuentra The Chase Mockers ¿Ahora sí? Sí, claro que sí The Chase Mockers está atrás de él así que se descuida a Calvin Harris y The Chase Mockers le puede ganar pero bueno, tónicos Calvin Harris vuelve a ser el mejor DJ pagado del mundo electrónico y vemos que Calvin Harris dijo que ya no se iba a presentar en los festivales y que iba a estar en puro antro pero aún así sigue siendo el mejor pagado O sea, ¿qué antros vas, cabrón? Así que Calvin Harris va a antros muy, muy chidos y es como los que vamos Luis y yo así de... Claro que sí de que pas... donde podemos gastar un millón cada noche Lo gastamos, ¿no? Pero bueno, tónicos ¿Tú qué opinas? ¿Tú crees que se lo merece o no? Pues bueno, ahora sí que ahí no te puedes negar porque pues eres el que tiene la feria Vamos a ver si en el futuro hay un DJ joven o ya viejo que le pueda ganar a Calvin Harris pero mientras vamos con la siguiente noticia Bien, ahora vamos con otro festival más y es el ya conocido Ultra porque aunque ya está Tomorrowland también ellos andan por todo el mundo y bueno andan dando noticias ya de la locación que se va a dar en Japón en Tokio específicamente del 15 al 17 de septiembre bueno, ya dieron noticias ya dieron el Line Up y quieren quitarle la atención a Tomorrowland porque en el Line Up ya muchos están haciendo especulaciones ¿Por qué? Pues porque Steve Angelo y Atwell Ingrosso están en ese hate lane y pues bueno obviamente todos explotaron y están juntos se van a volver a presentar en Tokio así que bueno vamos a tener que esperar porque solo son rumores no puedes asegurar algo porque simplemente están en el mismo cartel pero para como se dio todo en el Ultra de Miami no podemos descartar cualquier cosa porque de todo estaban diciendo que no que no se va a presentar y al final bueno cerró los 20 años de Ultra de manera épica así que bueno vamos a tener que esperarnos hasta septiembre ahorita ya se anunció el headline pero vamos a esperarnos para ver si es verdad que Atwell Ingrosso y Steve Angelo se presentan otra vez como Shreddy's Houseman bueno bueno vamos con otra noticia que aún así no dejan a descansar a Vichy bueno salieron las nominaciones para MTV Video Music Awards 2018 2018 claro que sí y bueno nuestro querido que nos está viendo desde allá arriba a Vichy está nominado en una categoría de estas premiaciones así es entonces a Vichy está siendo nominado en la categoría de Best Dance claro que sí donde está compitiendo con The Chase Mockers Seth Marshmallow David Guetta y Calvin Harris así es electrónicos vemos que en esa categoría hay buenos postulantes para ganar el premio pero el mundo electrónico quiere que gane a Vichy obviamente claro que sí muchos quieren que gane a Vichy esa categoría como forma de respeto pero bueno electrónicos vemos que a Vichy ya no está con nosotros pero aún así está siendo nominado en las premisiones de MTV y bueno electrónicos esta es teoría mía si esto pasó en MTV quién sabe en qué posición pueda tener a Vichy en DJ Mag de este año muchos están votando por él pero bueno electrónicos tú qué opinas vamos a ver qué pasa y obviamente te vamos a estar diciendo los resultados para ver si ganó a Vichy ya que a Vichy también la tiene difícil porque está compitiendo con varios DJs que tienen mucha fuerza pero bueno electrónicos vamos con la siguiente noticia bien ahora vamos con una noticia algo peculiar porque tiene que ver con una película sabemos que en el mundo electrónico cada vez como va pasando el tiempo se involucra más en otros aspectos incluyendo al cine como lo dije hace una semana con Tiesto en Hotel Transilvania 3 bueno ahora le toca a DJ Harvey porque en redes sociales específicamente en Instagram posteó una foto en donde al parecer está en el cine grabando una película y le tomó una foto a la participación que tuvo en la película de Tom Cruise esta famosísima película que se llama Misión Imposible esta película aquí en México se va a estrenar el 26 de Julio ya sea solo una semana así que si eres fanático de DJ Harvey y quieres verlo ahí en esa película de Tom Cruise ve al cine ve Misión Imposible y ahí lo podrás mostrar en la imagen parece ser que él está dentro de un antro supongo que ahí va a ser una de las escenas de acción de la película pero pues bueno ahí está aunque sea ahí pichando en el antro de la película está participando DJ Harvey bueno electrónicos vamos a hablar de Tomorrowland si claro si así es electrónicos bueno ya viste en mi Twitter obviamente viste como estaba el del main stage antes de tiempo eso si lo sigues cabrón claro que si bueno electrónicos vamos a hablar de Tomorrowland y les tengo una buena noticia para los asistentes y para lo que vamos a ver el livestream como porque somos pobres en la pantalla claro que si bueno electrónicos la segunda semana de Tomorrowland va a suceder un eclipse lunar así es mientras nosotros estamos viendo Tomorrowland va a llegar el momento donde va a aparecer un eclipse lunar y va a durar dos horas así es electrónicos vemos que este eclipse se va a poder observar mejor en Europa y en un poco de Estados Unidos por lo cual los latinos no la vamos a pelar pero pero vamos a ser testigos cuando se presenta en Tomorrowland ventajas de verlo en la pantalla claro que si así que electrónicos vemos que Tomorrowland tiene una bandeja de oro va a tener un nuevo escenario como siempre va a tener nuevas sorpresas y bueno puede que se presenta Bad Goon y tu SPX y luego va a tener un eclipse wow esto es algo muy espectacular tanto para los oyentes de la música electrónica y para Tomorrowland así es electrónicos lamentablemente el escenario la esencia no combina con el eclipse porque combinaría mejor si fuera una esencia de algo espacial iba a quedar muy chidori pero bueno hay que conformarnos que es en el mundo marino y con un eclipse pero bueno tónicos Madara va a usar su jutsu infinito si tu ves Naruto sabrás de que es Madara va a ser testigo también en su borrano si porque el eclipse no es de la naturaleza porque el pagó para ir también exacto es obra de Madara pero bueno tónicos vamos con la última noticia bien vamos a cerrar este video con buenas noticias como lo dije al principio y esta noticia tiene que ver con alguien que se había ausentado del mundo electrónico tu pinche celular cabrón y bueno esta noticia tiene que ver con Screeders así es desde que se fue a su banda a pasar un tiempo relax bueno pues ahí ya se distrago y ahora parece ya se descansó mucho que quiere regresar y esto no lo dijo él lo subimos de otra fuente y nada más y nada menos que fue de Diplo y pues bueno esto ocurrió en Argentina específicamente en Buenos Aires ahí hubo un festival que se llama Google que supongo que es por Buenos Aires y bueno hay un periodismo que se llama La Nación le hizo le hizo una entrevista a Diplo obviamente las preguntas típicas de Jack Yu de Mayor Laser y de todo eso y bueno aquí lo que nos interesa es que declaró que Screeders pretende o está trabajando en un nuevo álbum de electrónica para sus fans pero pero eso no fue todo porque también aclaró pues en su vida personal que está trabajando con Mayor Laser también ahí está dándole duro pero la noticia que para muchos puede ser la más fuerte es que declaró que posiblemente van a volver a trabajar juntos o sea que vamos a tener Jack Yu nuevamente y esto bueno lo dijo ahí como que entre bromeando no sabemos si es verdad o no pero bueno dijo que Screed está en lo suyo él está en lo suyo están trabajando los dos para que cuando acaben se junten y vuelva Jack Yu es prácticamente todo lo que dijo así que vamos a tener que esperar para ver si esta buena noticia realmente sucede supongo que ya muchos fans estarán con el hype y estarán muy felices de esta noticia pero como lo dije es algo como que entre broma lo dijo vamos a esperar a que se oficialice en algunos meses o quizá para el 2019 ya tengamos a Jack Yu de regreso pero bueno pero bueno antes de terminar les tengo que mandar saludos a algunos de ustedes ya que me estuvieron ayudando en las imágenes del mainstage en mi twitter si no me sigues y quieres saludos bueno que estas esperando papu pero bueno le mando saludos a Marco Robles así es muchas gracias por estar ahí pendiente y pasarme las imágenes ya que muchos nos enteramos del mainstage gracias a ti también saludos a Santi15 así es saludos a Santi15 también a Kevin8 bueno Kevin Kevincho Kevincho 222.08 y por último también le mando saludos a Alejandra 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 Team ¿qué pasó? bueno arroba alejaba 28 más bien porque bueno aquí vemos que se puso Team no sé por qué pero bueno muchas gracias a ustedes por estar reportando a la comunidad de Norma Explode muchas gracias pero bueno teóricos muchas gracias por ver este video ya si te gustó dale like suscríbete compártelo con todos amigos electrónicos acá abajo en la descripción dejamos nuestras redes sociales para que nos sigas y recuerda dejarnos un comentario de qué opinas de las noticias de este video pero bueno teóricos espero que después de este video te vayas a ver el tomorrow porque se va a poner picante y más la segunda de la semana porque vamos a ver un eclipse pero bueno teóricos y nos vemos la próxima semana tengo ese donde hablar rápido claro que sí hands up hands up high high cause big room never die